... Muy buenas tardes señores, bienvenidos a la primera edición de las noticias que cada día les ofrecemos desde aquí, desde la televisión municipal de Granada. Es martes 7 de octubre, están viendo TG7 Noticias, comenzamos. La Escuela Municipal de Emprendedores oferta de nuevo 12 acciones formativas para seguir fomentando el espíritu emprendedor, promoviendo el desarrollo local y fortaleciendo el tejido productivo. En su primer año esta escuela ha formado a más de 100 personas. La formación SECOT Seniors Españoles para la Cooperación Técnica de Granada impartirán cursos gratuitos. El plazo de inscripción se abre mañana y permanecerá hasta el día 22 de este mismo mes. Para ver, fomentar ese espíritu emprendedor y también ofrecer los conocimientos necesarios para que una persona que se lanza a esa aventura de emprender, pues lo haga con la mejor preparación posible. En el curso pasado atendimos a casi 130 personas. Una, intentamos siempre mantenernos frescos en nuestros conocimientos y no dejar que se anticúen. Y por otra parte pasar esta información a gente que está pensando. Y la obra social La Caixa ha destinado más de 156 millones a seis proyectos granadinos que contribuyen al desarrollo integral de personas en riesgo de exclusión social. Estos proyectos están coordinados con el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Granada, donde esta aportación económica servirá para mejorar la situación de los colectivos más vulnerables. Se han atendido casi 200 personas en lo que son proyectos de inserción laboral. Se han atendido más de 6.000 mayores en distintas actividades para ese colectivo. Son seis proyectos que se desarrollan en la capital, en la ciudad de Granada, básicamente, con una coordinación, en la mayoría de los casos, muy estrecha con la labor social, con los trabajadores sociales, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada. Los vecinos del barrio de las Torres, en el distrito Ochanan, han trasladado sus demandas al Partido Socialista. Su portavoz, Francisco Cuenca, ha pedido que se adelanten los planes parciales O1 y O2 y se mantenga un parque con bancos. Además, que se consulte a los vecinos antes de hacer mejoras en el barrio. Desde el Partido Socialista también han criticado el plan de movilidad y la nueva distribución de las líneas de autobús. La LAC ha hecho que los vecinos de este barrio tarden más de 40 minutos de lo habitual para poder llegar a cualquier otro punto de la ciudad. Por tanto, lo único que estamos pidiendo es algo que parece de sentido común y es que antes de hacer cualquier actuación en este barrio debe de consultarse a los vecinos. Vamos a ver lo que podemos hacer y lo que queremos. Nosotros no queremos, si es del ayuntamiento, si es de alguien particular, de que sea, que nos lo limpie y esté en condiciones. No pedimos otra cosa nada más. Por su parte, Izquierda Unida ha hecho un balance de los 100 primeros días del nuevo plan de movilidad en la ciudad. Asegura su portavoz, Francisco Puentedura, que ha habido un descenso en el número de viajeros con respecto al año anterior y que habría supuesto que la empresa Robert dejara de ingresar 450.000 euros al mes. Asegura Puentedura que esta pérdida la tendría que asumir el ayuntamiento. En el funcionamiento entre el mes de julio y el mes de agosto en la ciudad de Granada de la línea de alta capacidad del LAC se han perdido en estos dos meses alrededor de unos 700.000 viajes de media al mes. Lo que deja de recaudar la empresa lo tiene que subvencionar el ayuntamiento. Y también hablaba del LAC la portavoz de UPyD, en este caso proponiendo cambios en los itinerarios. Asegura que habría que recuperar las líneas que conducen a los barrios. Una línea circular que transite Camino de Ronda o la Calle Arabial es una de las propuestas que ponen encima de la mesa. He hecho aquí un mapa así a grosso modo de lo que vendría a ser Granada, que es una especie de mariposa con dos alas o una pajarita o algo así. El centro es más estrecho, esta parte de arriba es al Baicín. Entenderíamos que el LAC debería ser circular, podría pasar o bien por Camino de Ronda o bien por Arabial. A su vez, en las dos alas de mariposa, por decirlo de alguna manera, habría también líneas circulares que conectarían los barrios de cada uno de los lados de Granada. Y aunque el Día Internacional de la Salud Mental es el día 10 de octubre, diversos colectivos han adelantado la celebración a esta mañana con la celebración de un acto en la avenida de la Constitución. La actividad ha consistido en la lectura de un manifiesto reivindicativo a favor de la no exclusión de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, que se estima en una de cada cuatro. El estigma se convierte en un obstáculo importante para el tratamiento y para la recuperación de las personas con enfermedad mental. Y además suponen una carga añadida de sufrimiento y de angustia para las personas que padecen este tipo de trastornos, este tipo de enfermedades. Los problemas de salud mental se viven normalmente en el silencio, por la incomprensión, por miedo, por vergüenza. Por eso hay que evitarlo. Y miembros del Partido Socialista en Granada han mantenido hoy un encuentro con responsables del Banco de Alimentos. Lo han hecho en sus instalaciones en Mercadranada, donde han podido conocer de primera mano cómo se gestiona esta fundación. Teníamos mucho interés en conocer la actividad que desarrolla, que ya la valorábamos como ciudadanos, en los que cada vez que se hace una campaña participábamos, pero queríamos tener un conocimiento directo de cómo se gestiona. Pues tenemos un protagonismo que esperemos que no tarde mucho en bajar. Hablamos ahora de Izquierda Unida porque se ha reunido este martes con representantes de la plataforma No al Cerro Jazo Facua, comisiones obreras y UGT, para unar esfuerzos para evitar la entrada en vigor de la disposición transitoria sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, que acaba con los alquileres de locales de renta antigua el próximo día 1 de enero. Agradecer a la plataforma la reunión que hemos mantenido a lo largo de la mañana, agradecer también a los sindicatos, a comisiones obreras y UGT, su participación, porque es un problema de todos. Comerciantes, hosteleros y gente que trabaja con nosotros, que son los más perjudicados de toda esta historia. Y parte de estos sindicatos, UGT y comisiones obreras se han manifestado esta mañana con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente, una jornada reivindicativa en la que se denuncian las malas condiciones en las que están muchos trabajadores alrededor de todo el mundo. En este sentido, los sindicalistas han reclamado más protección social y que el empleo no se cree que no sea precario. Trabajo indecente, que supone que muchos compañeros están obligados a trabajar en la economía sumergida porque si no, no le dan empleo. Trabajo indecente porque le obligan a firmar contratos por dos horas cuando en realidad trabajan 14. Trabajo indecente porque le obligan a hacer horas extras que nunca van a cobrar. La gente trabaja de sol a sol por encima de lo que dice su convenio y algunas veces la economía sumergida sin ningún tipo de derechos ni de prestaciones como consecuencia de ese trabajo. Y más cosas, buen ambiente y participación en el concierto solidario que convocó la cofradía de la oración en el Huerto de los Olivos. Ocho bandas de música participaron y ofrecieron sus interpretaciones, cuyos beneficios irán a parar a la construcción de una escuela en el estado de Kerala, en la India. También se atenderán necesidades de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura que tendrá lugar en mayo próximo. El macroconcierto tuvo lugar en el Colegio Ave María de las Vistillas cedido para esta finalidad. La final es doble totalmente, tenemos lo que es la obra social y la coronación, por eso el acto está tan importante y nos hemos volcado en ello para que disfrutemos, pero sí es doble. Y el gran premio de fondo que organiza la Diputación Provincial de Granada llega a su penúltima carrera que se disputará en Santa Fe. La edición número 9 de la prueba de fondo La Hispanidad tendrá un recorrido de 10 kilómetros y se celebrará el próximo domingo 12 de octubre. La organización espera que 1.200 participantes disfruten del atletismo en un día especial para el municipio del área metropolitana. Será una de las inscripciones más altas del circuito de nuestra provincia. Ya faltan muy pocas carreras, solo falta esta y la de motril para terminar las 10 pruebas que darán derecho a todos los corredores a llevarse el premio de la participación. Pasar por el centro histórico, pasar por las zonas monumentales de Santa Fe, llegar y salir del polideportivo que va a estar perfectamente preparado. Momento ahora para conocer el pronóstico del tiempo para lo que queda de este martes 7 de octubre. Los vientos varían a componente sur y esto puede acumular algunas nubes bajas en la costa. Salvo esto, en el resto del territorio se espera un día soleado con algunas nubes en las montañas más orientales por la tarde. En cuanto a la previsión del tiempo para Sierra Nevada, este lunes soplará viento fuerte del suroeste y el ambiente será fresco. Gracias señores por su compañía y por elegir un día más CG7 para informarse. Volvemos con más noticias a las 9 y media de la noche hasta entonces. Disfruten de la tarde y sean felices. Adiós. Adiós. Adiós.